en recuperatebien.com. Le pediremos al paciente una buena control postural, corregiremos su zona lumbar, su zona dorsal y la máxima tracción posible, que eleve un brazo, que eleve el otro, que separe el cuello lo máximo posible y que rote un poquito hacia adentro los hombros y le pediremos que separe y junte las escápulas, va, eso es, intentando fortalecer esta zona de aquí y no la zona del trapecio superior, vale, y al final, hasta el final, muy bien, otra vez, bien, y otra vez, vale, y descansa, un brazo y luego otro.